Hola y bienvenidos a recetas y más. Soy Hazel y hoy voy a preparar un pollo marinado con chile chipotle, chile pasilla, chile ancho, ajo, cebolla, de todo le vamos a echar a este pollo. Este es un pollo súper fácil de hacer, necesitas ingredientes muy fácil de conseguir. Así que lo primero que necesitas es echarle sal al pollo que ya tengas bien lavadito, que ya esté bien limpio. Lo pones en un plato grande y le echas sal, la sal necesaria para poderlo complementar totalmente. Una vez que le hayas echado sal, vamos a continuar echándole comino. Sí, comino, el comino es riquísimo y le da mucho sabor cuando vas a usar el pollo. Estén generosa, no le tengas miedo a los ingredientes, que una vez que se asa, el jugo del pollo empieza a salir y los ingredientes son menos. Así que tienes que ser muy bondadosa con tu pollito. Échale mucho, mucho comino para que cuando suelte jugo, siempre le quede el sabor a los condimentos. Entonces, una vez que ya le hayamos echado el comino, nos vamos a asegurar de abrazarlo, de tocarlo, de manosear al pollito para que agarre sabor por todos lados. Luego de haber echado el comino, vamos a continuar echando polvo de cilantro. Aquellos que me preguntan que es polvo de cilantro, déjenme decirles que si no tienen polvo de cilantro, pueden echar el cilantro normal. Nomás lo pican bien y igual se lo juntan al pollito, igual queda muy rico. No necesitan ir a buscar este polvito si no lo tienen en casa. Aquí, a donde ven, estoy echándole tarmeri. Tarmeri es la carcuma. Le llaman carcuma, carcuma, curcuma. Sí, es el curcuma, el famoso curcuma que es buenísimo para todo, hasta para aliviar enfermedades. Le da color al pollo, le da sabor al pollo. Así que vamos a ser generosos, darle colorcito para que nos quede bien rico cuando lo hacemos, nos agarre un color doradito y sea muy llamativo. También le voy a echar polvo de ajo o ajo en polvo, como lo quieran llamar. Le vamos a echar lo suficiente para que le quite cualquier olorcito. Para aquellas personas que no les gusta tocar el ajo fresco, esta es la mejor solución. El ajo en polvo. Y para terminar, también le voy a echar un poquito de cebolla en polvo. Como les digo, si ustedes no lo tienen en polvo, échenle en natural, que igual lo natural es buenísimo. Si tienen la cebollita blanca, roja, amarilla, píquenla y se me lo echan al pollito. Esto le va a dar un sabor riquísimo. Cuando ustedes hacen el pollito con todos estos ingredientes, se van a dar cuenta. Me le echan el limoncito y me lo dejan ahí por unos 5 minutos. Luego de haberle echado el limón, viene lo principal, que es el chipotle. Para los que no saben hacer el chipotle adobado, les voy a dejar abajo en la descripción, cómo hacer la salsa de chipotle para marinar este pollo. Así que bueno, yo soy muy bondadosa con mi pollo. Este chile no tiene chile. Este es puro nombre, chile, pero esto es para darle un sabor muy rico. Así que yo lo voy a bañar, lo voy a marinar, lo voy a querer mucho y le voy a echar todo lo que tengo. Aquí donde me ven, este adobo que ustedes están viendo, tiene ajo, tiene cebolla, tiene tomillo, tiene tomate, jitomate, como le digan ustedes en su país. Tiene mejorana, orégano, laurel, vinagre, aceite, pimienta, clavo de olor, hasta azúcar negra tiene. Con eso les digo todo. Así que este pollo va a quedar increíblemente delicioso. Es la mejor marinada que ustedes se puedan imaginar. Así que bueno, lo voy a seguir marinando y en un ratito lo voy a poner a asar. Bueno, mi asador ya está caliente. Le echo un poquito de aceite para que mi pollo no se me pegue. Y voy a colocar mi pollo cuidadosamente. Lo voy a dejar poner y asar por cada lado por 15 minutos a fuego medio. No lo vayan a poner a fuego alto que se les quema y queda todo crudo por dentro. Entonces aquí bueno, lo acomodo bonito. Y como a mí me gusta este adobo y queda muy riquísimo, le voy a seguir echando el adobito que tengo en el contenedor. Lo echo por aquí, lo echo por allá, en la piernita, en el pechito, que el pollito agarre saborcito. Así que ustedes, si nunca han probado esto, se los aconsejo. Si quieren ver cómo hacer algunas de mis otras recetas, pueden checar mi página de YouTube. Pueden checar más videos que tengo en Facebook. Y en 15 minutos regreso. Bueno, ahora después de 15 minutos, le vamos a dar la vuelta al pollito. Como pueden ver, se está cocinando lentamente, se está agarrando sabor, la marinada se está penetrando. Así que, ahora lo que toca es darle vuelta. Y una vez que le demos vuelta, lo vamos a dejar cocinando por 15 minutos más. Esto va a hacer que este pollo, es más, hasta la pierna se le va a salir sin necesidad de hacer mucho. Y bueno, aquí está. Después de 15 minutos, si ustedes pueden ver, si yo no agarro el pollo con cuidado, se me viene todo. Porque esto está ya súper cocinadito. Lo único que me le falta, es el pecho. Ya ves que la pechuga tarda un poquito más. Así que, ya mi pollo está 95% cocinado. Las piernas están súper cocinadas. Aquí no hay mucho, si lo dejo un poquito más, se me va a quemar. Así que, voy a apartar mis piernitas y voy a ir comiendo, mientras la pechuga se termina de cocinar, porque pues no puedo comerme todo. Y bueno, yo nomás se los estoy enseñando cómo hacer este video y cómo hacer este marinada, porque queda súper rica. Entonces, pues, bueno, quiero compartir con ustedes mis recetas. Y si hablo muy rápido, es porque, bueno, tengo hambre. Así que, ahorita me voy a servir y les enseño mi platillo. Yo voy a acompañar mi pollo con tortilla. A veces me lo como con arroz, pero como ahorita no tengo, me lo voy a comer con mis tortillitas. Mi ensalada de papa, que, por cierto, la ensalada de papa, si no la saben hacer, también tengo el video de cómo hacer ensalada de papa en mi canal. Así que pueden checar. Esta es una ensalada muy rápida y fácil de hacer. También hechos mis tomatitos, mis rábanos, mi respectivo chile, que ya los que me conocen saben que yo sí como chile. Y mi cebollita, pimienta, sal y mi respectivo limón. Si ustedes quieren, le pueden echar vinagre. Si tienen otro tipo de aderezo, también lo pueden echar. No se les olvide. Pueden suscribirse a mi canal, seguirme, dármelo un like, comenta si te gustó mi receta y si la llegaste a probar, no se te olvide mandarme un acotito. Bueno, voy a acompañar mi pollito con mi respectivo aguacate, porque, bueno, a mí sí me gusta mucho el aguacate, yo creo que a ustedes también. Así que, aquí los espero siempre en mi canal, espero que les guste mi receta. Yo, por el momento, voy a irme terminando de comer mi pollito, para luego ir a sacar la pechuga. Así que, déjenme rapidito, nomás les enseño cómo queda por dentro. Está bien cocidito, está bien tostadito por fuera, pero por dentro está súper tiernito. ¿Sí pueden ver? Ok. Aquí no hay mucho que hacer, es hora de comer. Así que, bueno, muchísimas gracias por verme, gracias por seguirme. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!